sean bienvenidos nuevamente a seba crack en este vídeo verán cómo descargar la nueva beta de minecraft bedrock la 1.19.30.20 la que trae lo siguiente y si ya quieres descargar esta versión de minecraft está el link abajo en los comentarios y en la descripción y recuerda suscríbete para estar atentos de mis últimos vídeos y sin más nada que decir comencemos con la review paridad de minecraft vanilla los gendermans ahora ya no se enoja cuando están los jugadores en modo creativo esto a veces me pasaba cuando hacía mis vídeos de que porque se enojaban pero esto ya fue solucionado se modificó el cuadro de la colección de la entidad carcassignia para que coincida con la edición de java edition la mesa encantamento ahora produce un sonido al encantar un objeto esto es eso yo lo hacía en la consola que yo tengo y me preguntaba por qué no se escucha el sonido en mi teléfono en minecraft bedrock pero esto ya fue añadido los bloques de matista ya no se produce un sonido a saltar sobre ellos ancien cities se aumentó la la carga de generación de escucho y que es cool sensor en la dictadura que el ancien city para darse mejor a cada edición de java dicho el bloque de melón se corrigió la textura inferior del bloque de melón para que coincida con la textura superior mod se modificó la posición de la cabeza del gato para que mientras esté sentado para que coincida con la conexión de java dicho interfaz del usuario la animación emergente de la pala de elementos ahora sólo se produce cuando se agregue un nuevo elemento a la pala si un aldeano tiene una etiqueta de identificación y le le ponemos como un nombre como vamos a ponerle a pablo como usted lo vieron en la miniatura cuando vamos a traer a su interfaz con él ahí dice novato y dirá el nombre entonces ya puede yo puedo hacer con el aldeano pablo modo espectador experimental los hendermans ya no se enojan cuando están los jugadores en modo espectador los jugadores en modo espectador ya no pueden interactuar con el school sensor nadando en el agua o en la lava los jugadores cuando cambian al modo espectador desencancharán los anzuelos con la caña de pescar cuando estén unidos los jugadores en modo espectador pueden ser empujados por las explosiones la nieve la bola no ya no se puede emite partículas cuando están en modo espectador se mueven a través de ella la big play fue ahora ya no se puede inclinar cuando los jugadores están en modo espectador los jugadores en modo espectador ahora mantienen su inventario de los artículos equipados al morir los espectadores ya no pueden atraer la multitud cuando tienen sostienen la comida favorita o sea que ya no podemos atraer los modos cuando estemos en modo espectador con su comida favorita el comando alterador ahora puede apuntar a los espectadores ya no se puede ingresar en el modo de juego espectador a través del comando game mode el solo a través del game mode espectador los espectadores que usan los comandos los comandos táctiles ya no pueden romper botes o minecarts y por último el pez globo ya no hay reaccionar los espectadores cercanos que ahora ya cuando nos acerquemos a los peces globos con el modo espectador ya nos dará el efecto de veneno y esta fue la review de esta versión de minecraft si quieres estar informado recuerda suscribirte a este canal dale like y activar la campanita para que ser el primero en ver estos últimos vídeos y los veros mañana con un vídeo nuevo hasta luego adiós